Estamos aquí en el Museo Nacional de Arte, somos parte del equipo del museo, quiero presentarles a los curadores la parte más integral y más creativa del museo, es el Museo Osvaldo Cruz, a Danilo Villamor, y bueno, yo estoy a cargo de la unidad que integra también nuestros dos profesionales acá en los niños. Vamos a hablar esta tarde sobre un tema muy importante, sobre los retos que vamos a afrontar en la siguiente gestión, 2023, pero también antes queremos recordar todos los trabajos que hemos venido desarrollando en esta presente gestión que está a poco de terminar. ¿Cómo se sienten chicos? ¿Cuál es el espíritu después de haber casi concluido esta gestión? Osvaldo. Bueno, en principio ha sido un año con muchos desafíos y bastantes problemas también, creo que se han ido solucionando a partir del trabajo fundamentalmente de equipo, a partir de la dirección, la unidad y todas las dependencias que tiene el museo, que es un engranaje constante de trabajo que se va generando a partir de una planificación anual, sobre todo en el área que yo empleo a cargo, que es exposiciones temporales. A partir de esto se planifica y se va generando de trabajo conjunto con diseño gráfico, con montaje, con conservación, con la colección, entonces es toda una dinámica que se va organizando y este año que culmina el 22, efectivamente ha sido un desafío, pero que hemos sabido superar de manera colectiva en el museo. Sí, ha sido bastante enriquecedora la experiencia de trabajar en equipo. Daniel, ¿cuál es tu impresión, sobre todo, de lo que hemos deseado en el museo? Muy buenas tardes. Bueno, en realidad sí, considero plenamente que ha sido un año nuevo de actividades, hemos tenido muchas exposiciones en carácter temporal, por el apoyo, por el iniciativa de artistas que quisieron poner sus obras acá en el MNA. También hemos tenido algunas exposiciones que hacen a la colección, que han oportunamente recibido varios elogios de que nos han podido visitar, que han podido apreciar a artistas nacionales en su máximo esplendor. Evidentemente ha sido un año de retos o de dificultades que creo que las hemos podido salvar como equipo, ya que se trata justamente de eso, de que las diferentes áreas que componen el Museo Nacional de Arte, a la cabeza del director... ...que pueda avanzar y cumplir con la agenda que tiene revista para esta gestión, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, saludos al director. Aprovechamos este instante a saludar. El Museo Nacional de Arte tiene un programa, un programa de estudios descoloniales. En el marco de este programa es que estamos nosotros ahora compartiendo con quienes nos están observando, con quienes nos siguen, todas nuestras actividades, ¿no? Dándoles un poquito el resultado de todo lo que hemos venido desarrollando y también lo que proyectamos hacer. Este sería nuestro último PET de la gestión 2022. Y bueno, como decías, Danilo, hemos tenido varios encuentros a través del PET, precisamente con artistas de diferentes áreas, desde el teatro, desde la especialidad de grabado, hemos tenido desde la especialidad de culturas, ¿no? Desde lo afro, encuentro con cineastas, encuentro con escritores, porque nosotros creemos, estamos convencidos de que todas las artes, las especialidades nutren también a la especialidad más grande que se lleva adelante en el Museo Nacional de Arte, que es la pintura, las distintas colecciones y las distintas exposiciones de arte que tenemos. ¿Cómo, Osvaldo, cómo ha sido la experiencia de compartir con el público en el tema precisamente de los PET? Tenemos también el PET continuo, que ha sido una capacitación constante. El hecho de compartir con las personas, todos los interesados, parte de nuestro conocimiento, ¿no? ¿Has tenido ese primer contacto a la invención de esta gestión? Si nos puedes compartir algo. Bueno, tuve la experiencia de participar en el PET continuo, con una temática que era sobre las técnicas y los oficios de las artes en el arte precolonial, colonial y también contemporáneo. Es una aproximación a esa temática. Y me tocó pasar de salir del COVID a lo presencial y fue un esfuerzo grande del MNEA para que podamos volver a tener un auditorio presencial porque todavía había ese temor de los contagios y todo eso. Entonces, en pesar de la circunstancia, se llevó adelante ese desafío y comenzamos nuevamente a tener ese público que se tenía antes de la pandemia. Entonces, lo presencial se ha convertido hoy en día en una dinámica ya con bastante fuerza, con un público ya permanente. Y eso lo puedo ver también con el PET de diálogo cuando hicimos con Margarita Vila, el tema de Darí. Entonces, el público estaba sentado incluso en los pasillos del patio cristal. Entonces, ya nos muestra que es posible generar estas actividades culturales y de formación para el público en lo presencial. Entonces, estamos ya en otro momento en el que tenemos que cambiar estas dinámicas de lo presencial fundamentalmente. Sí, correcto. ¿Cuál es tu experiencia, Daniel? También has participado en estas jornadas. Sí, bueno, pienso que es una iniciativa de marcar importancia que lleva adelante el museo porque él nos permite interactuar con el público, nos permite brindar espacios no solamente de formación, sino también de reflexión sobre temáticas vinculadas al arte. Hemos tenido varias temáticas que se han desarrollado en los PETs, tanto a principios de año, evidentemente con los problemas que nos han dado, los referidos a la pandemia que poco a poco ha ido sucediendo y actualmente ya nos permite desarrollar inclusive algunas versiones que han tenido sesiones prácticas como el tema de museografía que fue llevada adelante por nuestro equipo de montaje, que fue una de las sesiones que ocasionó más interés en el público, que tuvo unas dos sesiones, si mal no recuerdo, interactivas, muy participativas de parte del público. Entonces eso demuestra que en la distancia que en el museo tenemos la capacidad, tenemos el peso más profesional a la altura de poder desarrollar este tipo de talleres, este tipo de cursos, y en segundo lugar hay una muy buena respuesta por parte de la gente. Existe el interés por acudir al museo y participar junto con nosotros en estas actividades. Sí, es una referencia muy importante, como lo acabas de decir, porque además hay interés en estudiar desde las distintas especialidades que integran los profesionales en el museo. Son áreas muy lindas y el tema de interactuar con la población ha sido muy importante. Pero también el museo lleva adelante exposiciones importantísimas y desde el inicio del año, como había mencionado Osvaldo, se hace a través de un cronograma que se va preparando en equipo. Si nos puedes comentar cómo van estas exposiciones, un poquito en referencia a lo que antes el Museo Nacional de Arte llevaba adelante, nos decías, por ejemplo, o sabemos que antes el museo no desarrollaba más allá de cuatro exposiciones temporales, pero ahora tenemos muchas más y tenemos una cantidad increíble de artistas que cada vez más nos abrimos a conocerlos y aperturamos ese conocimiento también a la población. Osvaldo, contanos sobre eso, por favor. Este año hemos llevado adelante, entre exposiciones de colección y dos temporales, 18 actividades en los 12 meses del año. Muchas han sido conmemorativas, otras de artistas de carrera, también de artistas emergentes. Son actividades que se coordinan de manera preliminar un año antes, o sea, a las solicitudes que van llegando al MNA. Nos gustaría aperturar de manera más abierta esta temática de las solicitudes y las programaciones, invitar además a los artistas, sobre todo emergentes, de generar y producir arte, ¿no? Porque muchas veces hay el deseo, pero no hay la obra. Es un problema casi permanente. O sea, un artista joven o también de carrera quiere exponer en el MNA. Nos han llegado solicitudes, pero por muchos factores no logran cubrir una sala. Es una cosa que hay que tomar muy en cuenta, que la obra tiene que estar casi presente, diríamos, para hacer una programación. Es tal vez la única dificultad. Después del MNA actualmente, desde que está Iván Castellón, es muy difícil ver selecciones de currículums, etc. Lo que nos interesa es que la obra sea potencial para ser expuesta. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, de como Cristian Blayme, joven artista que ha expuesto de manera excepcional, en los días de Medina, y como también es Carlos Salvatierra, una artista que echó a mina de carrera, como que era ella, pero nos ha mostrado toda su capacidad histórica, ¿no? Y así vamos a ir viendo con varios. Hemos hecho también una conmemoración a Eduardo Espinosa sobre los sistemas de tortura de las dictaduras. Entonces, en memoria, en el pasado también, hemos reconocido una muestra también a Miguel de Apurraza, un pintor chiquisaqueño potosino, muy, muy, de muy alta cantidad pictórica y de muy alta escuela, además, de lo poco que ya queda en Potosí, pero nos ha mostrado toda esa experiencia, como una conmemoración de toda su carrera. Hay muchísimas temáticas que podemos ir tocando y muchísimas también formas de expresar arte. No siempre son los liensos, no siempre son las esculturas, pero estas dinámicas también esperamos que nos lo propongan a la MNEA. O sea, hay muy poca propuesta en muchos momentos, entonces dificulta esta apertura que está haciendo en un sentido democrático la MNEA. Pero la democratización no solamente por democratizar, hemos estado viendo este tema de la despacercarización, el tema también de la incorporación y del elemento femenino, no solamente en el personal, sino también en la propuesta artística y cultural que nos está representando en esta nueva dinámica del Estado Polinacional. Entonces, esta apertura tiene varias lógicas y varios sentidos que la MNEA está aperturando. Entonces, esa es un poco la visión, nosotros trayendo a lo que hemos hecho en el 22, o sea, mucho más para hablar, como de Adil, Crespo Castelu, y eso, y un poquito destacar también de que se ha hecho también una investigación y una introducción de elementos como Crespo Castelu, que en la que ha trabajado todo el personal y que obviamente ya también nos va a dar por menores de eso, pero que a mí particularmente me ha realmente encantado ser parte de ese equipo, de esta incorporación, gracias a la señora Yalegia Cieles. Sí, por supuesto, Osvaldo. Yo quiero rescatar lo que acabas de decir y complementar un poco, ¿no?, desde esta visión, desde esta concepción, desde esta línea que tenemos desde la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y a través de nuestro director Iván Castellón Quiroga, el MNEA ha aperturado, como decías, democráticamente. Entonces, todas las especialidades de arte se miran, dialogan y es un encuentro. Sí nos faltan propuestas, por ejemplo, sobre instalaciones, sobre arte contemporáneo, se ha discutido mucho qué tipo de arte debería tener, debería exhibirse en el museo y yo creo que en el museo lo que está, es un espacio de diálogo y de encuentro, ¿no? Es una ventana junto con los artistas, con sus ideas, también con el pasado, porque tú has mencionado muchas obras que enriquecen nuestra historia boliviana y que aportan precisamente a recuperar, a rememorar parte de nuestra historia y eso es un legado muy importante. Y como ya lo invitaste a Danilo, yo también quiero pedirle a Danilo que nos comente y nos aporte más sobre esta investigación, sobre este trabajo que se ha desarrollado en equipo con las obras de David Crespo Castellú, el pintor del artiplano, que además el hermoso, no vamos a decir descubrimiento, pero el poner el valor, el trabajo y el aporte de su esposa, Roselda Caballero conocida como Gloria Serrano, esa apuesta en valor ha sido muy significativa para esta gestión, ¿verdad, Danilo? Así es, justamente. En realidad, el Museo Nacional de Arte tiene varias atribuciones, varias misiones, varios ámbitos en los que se abre su trabajo. Está obviamente lo que es el Salvador, está la salvaguarda del patrimonio, construir sus colecciones, está la conservación, también está la investigación, ¿no es cierto? Lo que también está la adquisición de nuevas hojas de arte, ¿no? Y esto se lo hace a través de los medios, uno es en de las adquisiciones, ¿no es cierto? Está dentro de nuestras carpetas y puede adquirir algunas obras, evidentemente con algunas limitaciones presupuestarias que generalmente, o sea, que nos gustaría tener mayor presupuesto, desigualmente no lo contamos, pero otra forma en la que el Museo Nacional de Arte también recibe o acrecenta su colección es a través de las donaciones, ¿no? Y este año evidentemente hemos tenido algunas donaciones, importantísimas todas ellas, solamente por mencionar dos, tuvimos por ejemplo la donación de las obras de Ricardo Pérez Alcalá, ¿no es cierto? Obras inéditas que llegaron acá a Bolivia a través de las gestiones de la señora que era personalmente la pareja y acompañante de Ricardo Pérez Alcalá, que tuvo la movilidad en las gestiones para poder traer las obras hasta Bolivia, ¿no es cierto? Con apoyo de la cancillería. Con apoyo de la cancillería, las gestiones de la Fundación Corteo del Banco Central de Bolivia llegaron esas horas y bueno, ahora son parte de la colección, ¿no? Fue un evento de bastante importancia, tuvimos presencia de, inclusive, de la canciller del Estado de Bolivia, quien mencionó y relevó el papel protagónico que en ese momento tuvo la Fundación de la Niña a través de mostrar y haber generado la posibilidad de que puedan llegar estas obras a Bolivia, ¿no? Otra de las importantes donaciones que tuvimos este año fue evidentemente la que revisó La Nieta, un reconocido artista, excelente dibujante, pintor que es David Crespo Castellón, me estoy refiriendo a la zona de la iglesia 6, ¿no? Es la nieta de este artista que, pues, es uno de los más reconocidos a nivel nacional en cuanto se refiere a los inicios del siglo XX con este periodo del arte de carácter indigenista. Esta obra, de una manera parcial, se fue puesta durante varios años en un museo que se llamaba exactamente así, Museo Indigenista de la Iglesia de Castellón, que está ubicado en Miraflores. Por voluntad de la señora Luis Géziles, esta colección, que compone más de 6.800 piezas, entre óleos, acuarelas, dibujos, varios bocetos, objetos propios de la pareja, pues, han pasado a la oposición de la oposición cultural de Banco Central de Bolivia para el resguardo acá en el Museo Nacional de Ángeles. En este marco se pudo realizar una de las exposiciones más grandes, si no fuera más grande que sea por decir en Bolivia, con tres sanzas, ¿no? Bueno, ya se está todavía invitada esta exposición, invitamos a toda la gente para que no pueda visitarnos, estamos en la sala previa, por ejemplo, donde se linda una introducción sobre dos personalidades, porque detrás, o al lado, como he dicho, de la Piqueta de Castellón, teníamos a Gloria Serrano. ¿No es cierto? Esposa, pero también artista, literaria, escritora, era una mujer revolucionaria, ¿no es cierto?, que acompañó y fortaleció la obra de Piqueta de Castellón. De hecho, una de las intuiciones, una de las misiones que tiene el Museo, como ya lo mencionaba, es la investigación. Y justamente, en el marco de haber recibido a las obras que llegaron al Museo Nacional de Arte, se hizo una investigación respecto a los archivos que se encontraban también formando parte de esta nación, que ahí pudimos encontrar otras investigadoras, Daniela, Tatiana, también creo que estaba en ese momento, Tatiana Siles, nuestra conservadora, estaba en el tema, pues ellas pudieron percatarse de la importancia que tuvo la figura, ¿no es cierto?, de Gloria Serrano, en la vida del Micrófono Castellón y del indiginismo en general. Entonces, esta primera sala, a la que hago referencia, es justamente una introducción que permite a los visitantes entrarse de quién era Davidio Castellón y quién era Gloria Serrano, y cuál fue su papel dentro de este periodo del indiginismo del siglo XX. La segunda sala, que es una de las más grandes que tenemos aquí en la MNEA, que es el Tepe Picatu, está orientada a poder mostrar la obra histórica, la de Picatu Castellón. Y vamos a encontrar, en la media parte de sus obras, en cuanto a óleos, témperas y otros obras más, hay una estructura central, por ejemplo, ahí que está dedicada a obras que nunca fueron dispuestas, obras que las encontramos almacenadas, muy bien conservadas, afortunadamente, eso también hay que recalcar, porque la familia de Danieligia Siles tuvo mucho cuidado en conservar esta materia, lo hizo excelentemente bien con las condiciones necesarias para que todo ese material pueda preservarse por mucho tiempo, pero estaba mencionado, no estaba dispuesto ni a la disposición del público. En esta oportunidad, a través de la estructura, que es dentro de la parte central de la sala, podemos ver obras que son bocetos, son proyectos de cuadros, que tal vez en algunos momentos no los terminó, pero son una excelente muestra de la habilidad que tenía como artista. Y finalmente, una tercera sala, que está referida a esa faceta caricaturística que tenía Daniel Castellú, que nos da a través de sus inicios como artista. Encontramos varios rostros, tal vez no muy familiares para nosotros, porque recordemos que estamos hablando de un artista que vivió en los años 30, en los años 40, y que obviamente hizo un retrato de varias personalidades, amigos, incluso tenemos a algunos presidentes de Comisión de la Manca, entre los que recuerdo, que están representados ahí. Pero bueno, es una exposición que va a estar todavía hasta enero, ¿no es cierto? Entonces, reitero la invitación para que todos ustedes puedan visitarnos. Claro, y es muy rico también saber que en paralelo a la exposición de David Crespo Castell, tenemos actualmente una exposición muy grande sobre las acuarelas en silografía, en este caso, de Salvador Dalí, sobre la Divina Comedia delante del Yeri. Es una exposición que, por supuesto, ha creado mucho revuelo, la expectativa que se armó fue muy grande, es una de las más vistas y más visitadas por el público tanto nacional como internacional, pero también es una exposición un tanto controversial porque ha generado que muchas otras personas comenten esta supuesta contradicción, ¿verdad, Oscar, entre cómo es posible que el museo albergue una colección de un artista un tanto polémico por sus creencias políticas y en paralelo muestra un artista como es el pintor de la timbra David Crespo Castell. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Cómo explicamos nosotros a la población qué es lo que queremos hacer con las salas en la comunidad y para qué están abiertas y qué se intenta entendemos nosotros con democracia? Bueno, nada a punto de que Dalí en sus ya épocas de los 60 fundamentalmente 70 se volcó definitivamente al fascismo español se convirtieron en franquista esta obra está elaborada a finales de los 40 49 50 solicitud del gobierno italiano para la conmemoración del nacimiento de Dante de Dalli de Dalli entonces le pidieron que le trabajó esa temática en relación a la obra de Dante en acuarela de los originales pero en este proceso el gobierno italiano fue muy criticado por los artistas de su país y revirtieron el contrato Dalli hizo que las acuarelas las convirtieran en silografías según la curaduría española que estaba a cargo de esta temática en su investigación nos muestran que 35 tacos habían sido elaborados por cada obra estamos hablando de 3.000 más o menos tacos para la impresión de esta muestra que está acá que es propiedad de Funivert de una fundación universitaria y es una de las más completas que existe esta tiene las 100 xilografías 99 cantos y una que sería la presentación esto se convirtió en una polémica porque también hay bastantes otras colecciones de la impresión xilográfica pero que son incompletas esta está siendo presentada en España también en el Perú tengo entendido que en Chile también y así otros países donde ha estado la muestra y lo está mostrando más que todo en el sentido de la relación Dani y Dante Dani también hace una relación de su propia vida con cara dice si Beatriz fue el elemento inspirador de Dante para mí es cada vez entonces todo este contexto hace pues a Dalí un elemento del arte universal no podemos negar que es parte del socialismo y es parte de esa propuesta que además Dante digo Dalí fue inicialmente comunista también estuvo metido en la izquierda en la fundación del movimiento socialista entonces esta relación con Breton que termina después de unos impases ideológicos y políticos que uno lleva a una extrema un poco incluso más trotskista y el otro lo lleva a una propuesta mucho más franquista y mucho más fascista en su arte hace también a la historia del arte entonces el MNA no tiene digamos una visión sesgada de lo ideológico en este tema lo presentamos junto a Crespo Gastelur que es una polaridad una contraposición abismalmente distinta porque es el inicio y la propuesta de la estética andina indígena sobre todo andina del artiplano paseño y también del Cusco esta relación que está muy ligada también a Guarizata y otros corrientes del inicio del movimiento indígena en Bolivia y además una reconstrucción del pensamiento andino es muy muy importante ahora entonces estas contraposiciones pueden estar como mencionamos en un diálogo importante pero que el público da su opinión su criterio eso nos ha permitido ver incluso esos debates en los medios de comunicación donde hay fuertes miradas hacia el fascismo pero que esto tampoco fuera posible si no estuviera presente la obra de Dalí no se hablaría de estas consecuencias ideológicas políticas de los artes que trae el arte a Dalí claro porque a través del arte también reflejamos como habíamos mencionado antes la historia las concepciones políticas todas las contradicciones que hace la historia de la humanidad en sí misma y ha sido una importante experiencia para el de mañana recibir esta colección que va a estar presente hasta el 31 de diciembre y de ahí se va a Santa Cruz ¿verdad? va a estar tres meses en Santa Cruz y posteriormente también va a hacer una visita a Cochabamba para de ahí irse a otro país porque esta es una muestra itineránica ¿verdad? pero cuando hablamos de itinerancia la humanidad no está tampoco al margen de las mismas desde el inicio de esta gestión a través de dos programas importantes han llevado parte de las muestras se pueden decir de las reproducciones de las mejores obras a diferentes lugares a municipios alejados donde no hay museo a través del museo donde tú estás y también a través ha sido parte del programa Rutas Mineras ¿no? esta gestión ha sido muy enriquecedora por esas experiencias que han permitido que el MNA tome contacto con poblaciones lejanas como las poblaciones por ejemplo los centros mineros hemos estado en Catani hemos estado en Yaya hemos estado también en Oruro hemos estado en diferentes lugares donde colegios familias han podido conocer las réplicas y una de las réplicas más llamativas y más importantes ha sido también las réplicas de las obras de Miguel Alain de Apantoja el denominado pintor de la revolución que es un personaje central de nuestra historia del arte boliviano ¿no? Danilo y sobre Miguel Alain de Apantoja también estamos haciendo ciertas gestiones para poder contar con obras de arte en este gran pintorio ¿verdad? Sí, bueno en realidad de Alain de Alain de Apantoja es hablar de uno de los artistas muy reconocidos en el internacional en cuanto se refiere al humanismo ¿no es cierto? Además el contexto social y político en el que había desarrollado su obra de Apantoja es muy significativa para Bolivia allá por los años 50 premios durante la revolución sabemos que se han producido varios eventos dramáticos en nuestro país y pues ahora de Alain de Apantoja lo que pretende es justamente reflejar crear reflexión a través de sus obras para la población en ese momento en el que realmente había tanta crisis en nuestro país la Fundación Cultural Central de Bolivia obviamente está haciendo su máximo esfuerzo para poder adquirir esta colección igual en variados formatos en variadas técnicas que utilizaba este importante artista esperemos pues que durante la próxima gestión ya podamos contar con esta magnífica obra como parte de la colección de la MNA perfecto y también hemos tenido un programa importantísimo en el MNA y en el Alto que nos ha permitido interrelacionarnos con artistas del Alto con personas que están estudiando arte en la ciudad más joven de Bolivia hemos tenido experiencias muy ricas con la fotógrafa Aguara Vargas por ejemplo se ha dado un taller en el Alto que ha formado parte también de una exposición titulada Mirar porque a través de la fotografía hemos conocido la historia de los primeros habitantes de la ciudad de Alpeña esto ha sido también muy rico verdad o sea chicos como curadores cuál ha sido la experiencia de interrelacionarnos con esta poderosa muestra fotográfica bueno incorporar a jóvenes en las artes es importante el país requiere desde niños jóvenes incorporar elementos humanos que puedan en general dejarnos una memoria cultural del país por lo general el arte refleja también parte de esa memoria de lo material que se va produciendo y esto se ha reflejado en esa experiencia de los fotógrafos y fotógrafas jóvenes además del alto que nos han mostrado una experiencia y una capacidad de aprendizaje además muy próxima a su realidad de muy rápida aceptación y cuando hemos expuesto la muestra acá en el MNA ha sido también bastante éxito lo que nos permite ver es que no necesariamente se requiere una muy larga carrera artística para recurrir digamos a salas sino más bien una obra que sea contingente con bastante técnica o con bastante expresión digamos que se quiere hacer es instalación pintura estructura o performance entonces es una puerta que abrir no solamente al alto sino a todo el país para que los jóvenes artistas se incorporen al sistema de producción y de expresión del arte no hay formas y estas formas se remeneras a la cual no necesariamente estamos en lo estricto digamos del pienso que aparentemente muchos piensan en eso abrir y usar este medio para invitar a todos los que quieran presentar los proyectos para que se lo analicen y los trabajen además de manera próxima con ellos para que puedan tener un espacio en el MNA no siempre es una exposición de 45 días es una exposición que puede durar minutos no es tan transitorio pero que puede expresar mucho que pueda decir algo de lo que se quiere decir ¿no? y a través perdón a través de tu programa precisamente que estás a cargo del estudio uno complementarlo si quieres no creo que es importante mencionar esto ¿no? de que el MNA en este momento está en un proceso de expansión en cuanto a su infraestructura previsto presentar su dispositiva pero también tiene planeado para las gestiones subsiguientes crear espacios de interacción ¿no? con diferentes elementos de la sociedad pero a pesar de que en este momento tenemos las sal llenas tenemos los depósitos obviamente casi formatados en cuanto a su capacidad también contamos con un espacio para jóvenes ¿no? contamos con un espacio especialmente a veces que utilizamos para exposiciones temporales algunas otras actividades pero ha sido creado y tiene la prioridad de ser un espacio que está a disposición de jóvenes artistas ¿no es cierto? con nuevas iniciativas con nuevos proyectos que ellos quieren realizar que se estudió ¿no? entonces es importante que la colección conozca esto de que le menea la prioridad a los jóvenes a sus expresiones artísticas para que los cuenten con este espacio que luego de un pequeño proceso de coordinación que hagamos ellos tienen disponibilidad para poder expandir sus obras ¿no? sí así mismo es y claro tenemos como habías dicho si quieres expandir el MNA pronto si todo sale bien como estamos llevando adelante la restauración de la Villa de París para tener también allí más salas en las que se puedan dar mayor espacio a los artistas ¿verdad? así es tenemos actualmente justo en la Villa de París está Estudio 1 y Taipicato en la sala Taipicato en la que actualmente se expone Tari Crespo Castello si así es bueno Estudio 1 es un espacio de iniciativa de principio de las actividades de arte pues ha orientado correspondiente a jóvenes pero hay gente también que tiene una edad distinta pero que quiere aprender y quiere experimentar el arte entonces todos están invitados a Estudio 1 no siempre el arte no es generacional yo lo entiendo sino hemos tenido varias experiencias este año en la que por ejemplo ha estado Cristian Laime que ha hecho él es muy joven pero tiene una obra eximia comparable a alguien de mucha carrera el arte también es ideológico es político como el caso de Eduardo Espinosa Soto que él ha fallecido pero nos ha mostrado una obra contundente en el tema de la denuncia política de los sistemas de secreción fascista de la dictadura de Baranzer de Pinochet del plan Cóndor entonces los sistemas de tortura que ha existido en ese momento expresadas en el arte también es denuncia política pero también puede ser estrictamente estético puede ser estrictamente temporal no es pero no veo la carrera yo particularmente como un hecho de tiempo sino más bien de capacidad de expresión puede ser corporal pictórica puede ser escultural entonces esto hace que el arte sea dinámico no siempre son los mismos soportes pueden entrar los soportes distintos y esto es un poco estudiante una puerta abierta a todo ese tipo de expresiones entonces no es un espacio cesado es un espacio abierto a todas estas nuevas prácticas de arte o como también prácticas y técnicas muy antiguas hasta incluso primitivas pero que hacen el arte como una expresión cotidiana permanente política ideológica hasta maternal es todo la cultura y el arte son de expresión de todo eso es lo que creemos que el MNA asuma como un espacio no solamente expositivo sino también de expresión fundamentalmente de expresión del arte claro que si Osvaldo mientras hablabas precisamente de los artistas que han podido que se han presentado en esta gestión a mi me gustaría que comentes un poco la cantidad de artistas de los cuales hemos conocido su obra y un poquito también hablar de por qué hay este vacío en el tema de artistas mujeres por ejemplo miren hemos tenido 18 actividades expositivas es decir hemos tenido muchas más actividades entre conciertos presentaciones de libros y otras actividades no previstas o solicitadas digamos pero que están en el ámbito de la relación del arte entonces también se da cobertura a esos espacios en salas hemos tenido 182 artistas viendo la bienal de la acuarela por ejemplo de la 99 entonces estos son de otras exposiciones temporales colectivas como de la BAP otras que han habido como Ramiro Mendieta Freddy Murillo Orlando que los tres han expuesto y entre lo colectivo y lo individual 182 artistas han tenido espacio en salas de la MDA de las mismas individualmente identificadas como exposiciones específicas de artistas mujeres son cuatro entonces pero estamos hablando de las 18 nuestras en cuatro que es muy poco pero en las colectivas si efectivamente hay muchas más mujeres tanto en la vida del arte como en la muestra de la BAP si son muchas más mujeres pero así como individuales vemos que hay muy poca solicitud diríamos para hacer uso de espacios que ofrece la MDA para artistas de carácter temporal en muchos casos nosotros tenemos una cierta forma de garantizar que la muestra se va a efectivizar a pesar de algunas solicitudes ya hay muchos varones o mujeres sin ver esa distinción es que la obra se garantice un tiempo prudente que va a estar en salvo entonces para eso generalmente hacemos una visita a los talleres donde verificamos que la actitud nos va a garantizar que por decirte a la sala 10 de Medina entran entre 30 mienzos de mediano tamaño hablando de mediano es un metro aproximadamente puede variar un 20 o más o menos pero en ese formato estamos hablando de aproximadamente 30 hombres eso es lo que hay que garantizar que una sala pueda tener esa cantidad de horas pero si es una instalación una sola puede abarcar toda la sala eso es de acuerdo a la propuesta que se está haciendo y en eso no hemos tenido más que cuatro concretizaciones o sea cuatro exposiciones concretizadas por artistas mujeres lo que nos da es un indicador de que hay que trabajar mucho más esta temática para efectivizar eso que estamos hablando de la intervisión o la desbarcharización en ese sentido ese futuro es un trabajo muy fuerte por parte no solo de la MNA yo creo que por todas las entidades de educación en arte de espacios de arte como otros museos no solo de la MNA en el que tengamos que aperturar no solamente espacios expositivos sino espacios de formación también en cierras y palácidos habitantes de nuestro país en todo sentido entonces el tema mujer está pendiente y el tema arte también o sea es complejo no es tan fácil visualizarlo así claro como MNA nos aguarda el efecto más grande ¿verdad? tenemos que llevar adelante la siguiente gestión la nueva exposición permanente o bianual si se quiere y es una exposición que integra el arte precisamente de las mujeres artistas de Bolivia así es Jacqueline como museo de arte como fundación hemos asumido el reto de realizar una exposición con objetos de arte de colección ¿no es cierto? a la cual obviamente vamos a abrir algunas exposiciones artísticas de carácter más contemporáneo pero va a ser una exposición que va estar planteada en más o menos en unas 10 salas de mañana si estamos hablando de las salas de colección una exposición que va a tener una duración de dos años entonces ya desde ahora estamos trabajando estamos iniciando con los procesos en primera instancia de acumulación y de sintetización de información ¿no es cierto? es de este modo que se ha desarrollado el seminario que ha pedido obviamente la temática principal de mujeres que va a ser una de las herramientas que vamos a utilizar fundamentalmente para poder crear esa narrativa en cuanto a la temática que hemos escogido y poder desarrollar en esta ocasión alineando lo que mencionaba Osvaldo y la cantidad de mujeres artistas pienso que es importante mencionar que dentro de la colección de la MNEA después de haber realizado una revisión somera todavía no completa de la cantidad de artistas por ejemplo que tenemos dentro de la colección de mujeres esta no sobrepasa el 2 o 3% en realidad es decir ahí nos damos cuenta de que hay una grave ausencia de artistas mujeres o experiencias artísticas de las que caen seguramente en la MNEA estamos hablando de una colección que tiene más de 9000 obras de arte y solamente un pequeño porcentaje presentado por unas 100 artistas mujeres es lo que tenemos actualmente en los depósitos culturales acá en la MNEA lo que indudablemente nos muestra de que ha habido una grave ausencia de algunos sectores de la población minoritarios que posiblemente están en situaciones de vulnerabilidad como por ejemplo con los indígenas la exposición que actualmente tenemos en la MNEA como la exposición de colección denominada miradas indígenas originales campesinas justamente reveló ese hecho ¿cierto? reveló de que en la MNEA existe una grave carencia de representaciones artísticas realizadas por pueblos indígenas o de representación de carácter indígena indigenista es por eso que esta exposición justamente una de las intenciones que tiene es revelar ese hecho de crear conciencia en la sociedad de que los repositorios culturales o a veces museos a veces están influenciados por este elemento colonial ¿no es cierto? ¿cómo afecta el colonialismo de los museos? podemos entrar en un debate bastante provocado que no es en este momento pero podemos mencionar unas cosas ¿no? por ejemplo está el tema de las definiciones de colección es decir ¿qué elementos van a entrar a las colecciones de los museos? ¿bajo qué criterio se va a escoger? ¿qué obras de arte van a ingresar o van a ser adquiridas van a ingresar a las colecciones de los museos? ¿qué cosas los museos estamos visibilizando? ¿qué cosas queremos mostrar? ¿y qué cosas estamos invisibilizando? exacto por el momento con este pequeño diagnóstico evidentemente lo que aparentemente sucede es que no se está visibilizando por lo menos de manera adecuada a pueblos indígenas y a mujeres porque son los dos sectores poblacionales que están representados en menor medida dentro de la colección de los museos de los repositorios sino los repositorios más importantes que tenemos de arte que es el enemigo ¿no es cierto? correcto entonces luego de esa influencia que tiene el colonelismo dentro de lo que es la definición de Cage en nuestras colecciones también existe una jerarquización de los objetos ¿no es cierto? y finalmente inclusive tiene que ver con el tema de la formación del público que va a acceder a los museos ¿no? porque los ambientes como este históricamente estaban pues o estaba mejor dicho reservados para gente que tenía entrenamiento en arte que tenía un cláster pensativo académico ¿no es cierto? cosa que estamos ahora tratando de cambiar ¿no es cierto? dentro de nuestras funciones estamos tratando de descolonizar y ese creo es una de las labores que tenemos previstas para aproximar profundizar este proceso de descolonización en el museo ¿a través de qué? de la despacharcalización de la democratización y de la equidad de igualdad como un precepto fundamental a través del nuevo asismo nueva discriminación en cuanto a artistas que pueden ingresar al museo con sus obras como simplemente un espectador que puede ingresar aquí es en este marco que se produce esta idea de realizar una exposición de mujeres ¿no es cierto? y como lo habías mencionado empezamos con el seminario en realidad arrancamos con el tercer seminario anual de culturas visuales dedicado a las mujeres a la mujer en el arte a través de las expresiones artísticas ya sea como musas creadoras o incluyentes en el pensamiento y este seminario nos ha traído a grandes expositoras también artistas a grandes personas que nos han compartido su experiencia su experiencia de vida su experiencia como creadoras y si el común denominador de este seminario que ha durado una semana desde el lunes 28 de noviembre hasta el viernes en realidad 2 de diciembre en el que se dio las conclusiones el común denominador ha sido la invisibilización como decía también invisibilizar y hemos no descubierto sino comprobado que desde siempre desde la historia nacional de Bolivia y desde antes de que nuestro país sea un país independiente sí del mundo claro del mundo pero enfocándonos en nuestro país las mujeres siempre han sido invisibilizadas muy pocas artistas se puede decir que las que lograron salir al exterior que tal vez tuvieron tuvieron el privilegio de contar con no sé con contactos con una especie de capital simbólico familiar son las que se pudieron visibilizar sin desmerecer lo fantásticas o lo grandes que hayan sido como María Núñez del Prado por ejemplo entonces tenemos muy pocas mujeres visibles y para eso es importante la investigación la investigación tiene que ir a la par con todos los procesos creativos y con todos los programas y proyectos que desarrolla el MNA porque nos enriquece nos da luces para continuar también con el trabajo curatorial que nuestros curadores vienen desarrollando en el Museo Nacional de Arte que es este museo hemos tenido una gestión realmente ardua de muchísimo trabajo sí muy linda muy enriquecedora hemos contado con la experiencia también de nuestros grandes profesionales que integran el equipo tenemos a muchos profesionales aquí trabajando en el MNA en la parte de diseño en la parte de biblioteca tenemos a Lidia Cuevas en la parte de investigación hemos contado con Daniela Franco hizo un gran aporte tenemos en conservación tenemos en comunicación es importante tener ese contacto tanto con los medios tradicionales como con las redes sociales entonces contamos con un equipo bastante comprometido que va a encarar la siguiente gestión y por supuesto invitamos también a los medios a los medios de comunicación a interesarse por lo que estamos desarrollando ¿no? y conocer conocer nuestra versión conocer el trabajo conocer es importante que se conozcan estos procesos que encaramos con equipo ¿verdad? Osvaldo y así también asumimos en 2023 con toda la fuerza y el engranaje que tiene este equipo para llevar adelante todo lo que se va a venir en 2023 y es importante como había mencionado también el artista Mauricio Paglio en la última charla magistral que tuvo precisamente el seminario es importante destacar y rememorar el trabajo artístico de las mujeres y es verdad este museo que esta gestión no olvidemos ha cumplido 56 años de trabajo y de apertura al público boliviano en cara a tener el reto de ser un espacio mucho más democrático como los siguientes si queremos decirlo así 50 años ¿verdad? Gracias chicos ¿qué expectativa para el siguiente año aparte de emitir no sé una feliz de desear a todos a todos los que nos siguen y a todos los que están interesados en el arte de desearles feliz navidad y además feliz año nuevo ¿qué otras ¿qué más les podemos invitar? Bueno yo en principio quiero agradecer a un equipo que acá en el museo les llamamos les denominamos hormiguitas las hormigas es el equipo de montaje que sin su colaboración muchas cosas serían imposibles de hacerles son gente que conoce todo lo posible de montaje lo imposible también lo que no existe se inventan y con un muy bajo presupuesto que hemos estado teniendo últimamente ellos lo hacen posible con toda su creatividad y experiencia y qué más esperar para el 23 esperar que los artistas y las artistas que nos están viendo se animen a hacer propuestas de la MDA esa es una esperanza que tenemos no siempre somos las personas que vamos a ir a invitar a alguien con mucha trayectoria o un gran artista reconocido para que después los medios nos aplaudan y nos feliciten no siempre es así lo más importante para nosotros tener iniciativas nuevas frescas y eso es el artista y el artista también eso es lo que queremos tener en el 23 y cubrir este desafío grande de la muestra anual que va a ser con la temática de mujeres que a pesar de ese 3% que nos menciona Danilo ese 3% es tiene que ser lo cualitativo lo fundamental y lo importante en esta muestra es lo que yo espero para el 23 y también desear a todos y todas que tengamos un próspero año no solamente en MNA sino para el país que este país se fortalezca que este país deje de tener las confrontaciones que se están generando por algunos fascistas que nos están llevando a un debate interno en el país y que se pueda consolidar la democracia que se pueda consolidar esta esperanza del pueblo boliviano de seguir adelante con un proceso de cambio que se consolide y fundamentalmente que el arte sea un puntal de este crecimiento del país también por supuesto que sí Daniel pues bueno a todo el público que siempre nos acompaña decirles de que la próxima gestión vamos a tener una agenda igual o más llena que la que hemos tenido este año es decir tenemos previstas varias actividades no solamente expositivas sino de formación permanente todos los días que realmente realizamos vamos a llevar al museo por su parte es bolivia es decir tenemos una agenda bastante llena en este marco yo quiero invitar a todos ustedes a que nos sigan acompañando las puertas del museo están totalmente abiertas ¿no es cierto? para gente que quiere venir a exponer para gente que quiere venir a visitar gente que quiere comenzar con cualquiera de nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de consulta interacción que quieren realizar esta es su casa entonces pues nos esperamos en el próximo año tenemos un reto muy importante que ya lo hemos mencionado y es el de justamente poder revisar y poder crear una reflexión de cual es el lugar de las mujeres cual ha sido del arte cual ha sido y cual es el lugar de las mujeres en el arte con la última reflexión lo despido y muchísimas gracias gracias decirlo así como mencionó Osvaldo al grupo de montaje es necesario también mencionar que detrás del MNA existimos dos unidades de trabajo la unidad administrativa que día a día también hace un arco trabajo con el tema precisamente de nuestros recursos de nuestros procesos son procesos a veces tediosos yo sé que a veces nos traen ciertos bueno ciertas incomodidades pero que hay que seguirlas adelante y es cierto se hacen milagros con poco aunque muchos no lo crean porque a veces consideran que nosotros tenemos muchos recursos pero en la práctica no llega a ser tan así sin embargo hacemos todo todo lo posible y si no hay parte lo inventamos como decía entonces a toda esa a la unidad administrativa a todos los que integran la unidad del museo desde desde que se abren las puertas de esta casa tan hermosa y maravillosa que es la el museo nacional de arte ex casa Fernando Díaz de Medina es que les queremos agradecer tenemos también a la responsable de nuestra tienda de artículos y de los libros de la producción bibliográfica que produce la MNA Alejandra Nocher a todos en general que hacen posible que nosotros día a día estemos estemos luchando estamos trabajando estamos dando lo mejor de nosotros ¿no? tenemos exacto nuestro equipo de limpieza que es increíble las muchachas son lo máximo seguido diseño tenemos tenemos realmente un equipo bastante son paisares seguridad por supuesto es importante continuar con la seguridad de la evolución porque nosotros nuestra tarea es precisamente proteger los bienes culturales que tiene este lugar este espacio tenemos catálogos importantes que están a disposición de las personas que quieran adquirir es un buen regalo para la Navidad hay que leer un poco y hay que enterarse también hay que consumir nuestro arte ¿no? tenemos el catálogo miradas indígenas originarias de esta maravillosa exposición que se va a despedir hasta agosto septiembre del siguiente año entonces hay que apresurarnos para conocer ¿no? también hay un nuevo catálogo que es sobre David Crespo Castellún precisamente y tiene importantes estudios introductorios unos de nuestra investigadora así que están invitados a leer a conocer y aparte de estas producciones también tenemos producciones que hemos hecho dirigidas a los niños esta mirarte y para el siguiente año con la desde la especialidad de pedagogía también vamos a emprender nuevos proyectos dirigidos a toda clase de público sobre todo a los niños y a los jóvenes chicos están invitados a hacer más tiktoks con el Museo Nacional de Arte bueno gracias a todos y de parte de todo el equipo que integra el Museo Nacional de Arte feliz navidad por supuesto que tengan un exitoso 2023 chao nos despedimos ya nos despedimos chao chao gracias este